Obviamente yo creo que todo mi conocimiento, tuve quizás muy poco tiempo para poder lograrlo en Atlas, pero ahora yo creo que eso que trabajé durante mucho tiempo también me abre muchas puertas en distintas partes del mundo y que obviamente en su momento las aprovecharé. A veces si me llama más la atención estar dentro de la cancha y poder llevar este mensaje que quizás en un escritorio, por eso a lo mejor ahora que estuve un poco en el tema directivo, pues si me metía un poco más a la cancha también para poder ayudar tanto al jugador como al cuerpo técnico en tratar de darles todo ese conocimiento que yo tengo y que obviamente les pueda servir al desarrollo tanto de los mismos entrenadores como a los mismos jugadores, pero digo estoy abierto a cualquier cosa, lo que sí es que obviamente fue muy poco el tiempo en el cual aprendí algunas cosas, pero obviamente me falta desarrollarme en otras más. Eso quiere decir también que mi persona, que mi nombre no significa lo que quizás algún momento me asignaron y que bueno, gracias yo creo que a los valores y a la forma de hacer mi carácter y a la forma como me he comportado fuera de las canchas ha valido como para tener este tipo de oportunidades, que para mí fue una satisfacción y como dices sí, un bálsamo para yo creo que también darlo a conocer en todas partes del mundo ya que quizás fui muy criticado en su momento. Creo que hay uno y que es el más importante creo yo y el que quizás intento siempre promulgar en todos los sentidos y es la cuestión mental. Hoy por hoy los jóvenes se conforman quizás por ya ser un poco famosos o por estar en el primer equipo o por ganar unos cuantos pesos. Cuando hay yo creo que 10 escalones más para arriba para poder conquistar algo más importante. Espectacular. Él es perfeccionista. Explosivo. Lo mejor. Un gran maestro. Un sentimiento. Es mi máximo. El inicio de mis sueños. Un orgullo. El fútbol pues es todo para mí.